Solo una cosa te pido Alright, here we go con la clavada telefónica presentada por sus abogados Kenner y Pinta Lugas Si te hace falta un abogado visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cajate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos Hello Dime Mira, me hace falta hablar con el manager ahí del car wash Sí, dígame, soy yo, ¿cómo lo puedo servir? ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo que tú te llamas? Mi nombre es Pascual Mira, Pascual, sí, yo soy el lonchero el lonchero nuevo, empecé una ruta nueva y empecé a ir, estuve ahí a ir y acabo de hacer un inventario y me acabo de dar de cuenta que ustedes o los empleados de ustedes, no sé quién fue pero ahí en el car wash comieron una pila de comida de mi truck y no me la pagaron ¡Sí! No, oiga usted, usted es un ladrón y la gente que trabaja ahí son unos ladronazos Soy una gente seria ¿Cómo usted me va a decir ladrón a mí mismo? Me va a llamar para decirme ladrón Dígame cómo fue que en el momento a qué hora fue que usted estuvo aquí Yo simplemente te estoy llamando para decirte que yo fui ahí ayer y ahí, los sándwiches míos las croquetas, las empanadas también unos taquitos que tenía ahí las sodas ¡Un ladrón se lo comió! ¡Un ladrón se lo comió! Dime, ¿a qué hora usted vino? Para yo mirar la cámara y saber Yo estuve ahí temprano Yo estuve ahí para Lo tienen que apagar Number one Estuve ahí para el desayuno a las 7 y 30 de la mañana estuve ahí una hora exactamente después regresé a las 12 del mediodía en punto porque yo soy un lonchero responsable estuve de 12 del mediodía a una de la tarde y ahí me tumbaron una croqueta preparada tres sándwiches cubanos cuatro croquetas una empanada de pollo una empanada de jamón con queso ¿Ok? Unos taquitos también que tenía ahí de carne Unos tacos al pastor unos tacos al pastor y cuatro coladas cuatro coladas que lo hizo mi mujer que me lo puso en el troca ahí para venderlo y uno de los empleados de ustedes ahí del carwa se lo comió ¡Señor! ¡Un ladrón se lo comió! ¿Usted me puede escuchar un momento? ¡Habla! Oiga, aquí nadie le roba a ninguno a ninguno de los empleados míos se mete a comer una comida porque ellos ganan suficiente ¿Entonces por qué? Si usted le paga bien y ganan suficiente ¿Por qué me tumbaron los sándwiches y las croquetas y las empanadas y los taquitos? Yo lo puedo mirar en la cámara ahora mismo yo me puedo poner ahora mismo y estoy consciente que ningún muchacho aquí toca nada, nada dentro de un carro aquí estoy viendo mira, me faltan cuatro Coca-Cola tres Pechicola cuatro Spray siete maltas ¿Quién se toma con siete maltas? ¿Tanta se tienen los empleados de ustedes? Tú no le das de beber a los empleados tuyos consciente estoy que aquí nadie le toca nada a nadie dentro de los camiones y menos un sándwichito por lo que estoy escuchando eres un ladrón y un irresponsable Pacual, te saluda Enrique Santos dile al cliente que es una broma telefónica que te excuse pon los teléfonos ¿Pas cuál? Enrique, tú siempre me la haces papá tú siempre me la haces papá Ponga al cliente ponga al cliente ahí el teléfono que yo le voy a pagar el car wash air a ver No, usted lo va a pagar son 68 dólares No hay problema yo te lo pago te habla Enrique Santos es una broma telefónica saludo, ¿cómo estás? Ok, mucho gusto Un placer Ahora te reconozco la voz porque tengo que ir a trabajar y este hombre está comiendo en una broma que le estamos haciendo aquí de la radio Ok, me va Dale, bueno ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos Y se va pa' la calle Que por más que intento no se va Yo Miami I'm 305 Alexana aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo Las Agüesera Miami Beach Alexana Tickets DUI Caso Criminal Alexana Miami Llámame a mí Seis con cincuenta y un minuto Centuro veinticuatro nueve Número uno para Jets de hoy Buenos días Feliz fin de semana Setenta y seis grados de temperatura máxima La mínima esta noche bajando a sesenta y seis No hay lluvia en el pronóstico La Comisión de Miami aprobó la resolución para implementar el toque de queda en la ciudad Los comisionados dijeron que la situación que se vive específicamente con los establecimientos nocturnos la cual fue expuesta por Noticias 23 Univision el fin de semana pasado cuando entraron ellos a la discoteca grabando con una cámara clandestina y una llamada al director del hospital Jackson Memorial Hospital quien está preocupado por el aumento de casos de COVID-19 los obligó a tomar esta decisión la medida será desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana Gracias Noticias 23 Univision tenemos de nuevo el toque de queda de doce de la noche a seis de la mañana la realidad es que hicieron muy buen trabajo y es que estaba fuera de control la cantidad de gente que estaban congregándose y respirándose y tosiendo y bailando y sudando uno encima de los otros you know crazy Gina buena noticia para la gente de los residentes de Sweetwater Oh yes van a poder recibir 391 dólares en caso de que tengan problemas para pagar su hipoteca o su renta aplicar es súper simple tienen hasta el 20 de diciembre para hacerlo la página de internet a la que tienen que ir es cityofsweetwater.fl.gov diagonal h-a-p cityofsweetwater.fl no es que uno tiene que ser un hp sino al revés están ayudando la gente necesidad cityofsweetwater.fl.gov slash h-a-p hap h-a-p cityofsweetwater.fl punto g-o-v diagonal h-a-p 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 notario perdón y acreditarse a ver la información toda la parte económica bueno se va a distribuir esta distribución va a ser en Seagull Park y también en Shir I have problems with the name Shirbondi Park thank you Gina and Shirbondi Park oye no y en esta declaración del notario tienen que acreditar que realmente enfrentaron una situación grave económica o sea no es para toda la gente que sí que realmente hayan sufrido por la pandemia bueno para los residentes de Opaloca pueden pasar por uno de estos dos parques o llamar a la ciudad de Opaloca para que te den más detalles de que necesitas llevar buenos días son las 6 con 54 minutos por divertirte él es capaz de interpretarte el burrito sabanero con su colección de botellas de cerveza las navidades en el show de Enrique Santos desea una cosa vencido alright here we go con la clavada telefónica presentada con los abogados Canary Vita Lucas si te hace falta un abogado visita bufete.com bravo ca**te de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Hello Dime Mira y me hace falta hablar con el manager ahí del car wash Si dígame soy yo como lo puedo servir como que tu te llamas como que tu te llamas Mi nombre es Pascual en que puedo Mira Pascual si yo soy el lonchero el lonchero nuevo empecé una ruta nueva y empecé a ir estuve ahí ayer y acabo de hacer un inventario y me acabo de dar de cuenta que ustedes o los empleados de ustedes no se quien fue pero ahí en el en el car wash comieron una pila de comida de mi truck y no me la pagaron si no oiga usted usted es un ladrón y la gente que trabaja ahí son unos ladronazos soy una gente seria como usted me va a decir ladrón a mi mismo me va a llamar para decirme ladrón dígame como fue que en ese momento que hora fue que usted estuvo aquí yo simplemente te estoy llamando para decirte que yo fui ahí ayer y ahí los sándwiches míos las croquetas las empanadas también unos taquitos que tenía ahí las sodas un ladrón se lo comió un ladrón se lo comió dime a que hora usted vino para yo mirar la cámara y saber yo estuve ahí temprano yo estuve ahí para lo tienen que pagar number one estuve ahí para el desayuno a las 7 y 30 de la mañana estuve ahí una hora exactamente después regresé a las 12 del mediodía en punto porque yo soy un lonchero responsable estuve de 12 del mediodía a una de la tarde y ahí me tumbaron una croqueta preparada tres sándwiches cubanos cuatro croquetas una empanada de pollo una empanada de jamón con queso ok unos taquitos también que tenía ahí de carne unos tacos al pastor unos tacos al pastor y cuatro coladas cuatro coladas que lo hizo mi mujer que me lo puso en el troca ahí para venderlo y uno de los empleados de ustedes ahí del carguá se lo comió un ladrón se lo comió usted me puede escuchar un momento habla oiga aquí nadie le roba a ninguno a ninguno de los empleados míos se meta a comer una comida porque ellos ganan suficiente entonces por qué si usted le paga bien y ganan suficiente por qué me tumbaron los sándwiches y las croquetas y las empanadas y los taquitos yo lo puedo mirar en la cámara ahora mismo yo me puedo poner ahora mismo y estoy consciente que ningún muchacho aquí toca nada nada dentro de un carro aquí estoy viendo mira me faltan cuatro coca cola tres pechicolas cuatro spray siete maltas quién se toma con siete maltas tantas se tienen los empleados de ustedes tú no le das de beber a los empleados tuyos consciente estoy que aquí nadie le toca nada a nadie dentro de los camiones y menos un sándwichito muchacho por lo que estoy escuchando eres un ladrón y un irresponsable aquí en la oficina que puede cobrarse a uno por favor yo no puedo estar aquí perdiendo el tiempo porque voy a venir más usted ve ya por un tanto y si mira un cliente bravo conmigo aquí Pacual te saluda Enrique Santos dile al cliente que es una broma telefónica que te excuse ponlo el teléfono Pacual tú siempre me la haces papá tú siempre me la haces papá gracias mi hermano pongo al cliente pongo al cliente ahí al teléfono que yo le voy a pagar el car wash air a ver no usted lo va a pagar son 68 dólares no hay problema yo te lo pago te habla Enrique Santos es una broma telefónica saludo como estás ok mucho gusto un placer ahora te reconozco la voz porque tengo que ir a trabajar y este hombre está conmigo nos está prestando atención es una broma que le estamos haciendo aquí de la radio ok dale bravo cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ Xtreme adiós le pido como si nada los mashups y las mezclas más salvajes en vivo la mezcla fuego con DJ Xtreme superma por divertirte él es capaz de interpretarte el burrito sabanero con su colección de botellas de cerveza las navidades en el show de Enrique Santos con la gracia y ahora para los niños y grandes de todas las edades para los blancos para los gordos para los LGBTQ los latinos los vecinos de los latinos para los latinés blancos negros negados negados ok para todo el mundo en el show de Enrique Santos llega San Dan Merry Christmas Marbella ¿Y qué quiere Marbella para Christmas? Un iPad I travel for my craft un iPad y mami no está muy jovencita para un iPad cinco años para uno personal para ella Xtreme ¿Qué tú crees? Marbella se merece el iPad yo creo que se merece el iPad y también una batería para que cambien la batería del Fire Alarm que tienen ahí en la casa ¡Ay! ¡Qué oído! La batería tienes que ir a comprarlo hoy mami no puedes esperar para la Navidad porque escucha el pip pip que buen oído tiene DJ Xtreme Marbella Merry Christmas Thank you Thank you too ahí está Darun Darun tiene diez añitos Merry Christmas Darun No, es Darun Darun En español Darun Hola Darun ¿Cómo estás? Darun Darun Hello Darun Santa Claus How you doing? How you doing? I'm doing pretty good Have you been a good boy this year? Yeah Cool What do you want for Christmas? What I want for Christmas? Yeah I want something for my mom What do you want for your mom? A workout station A workout station A what? A workout station? Are you calling your mom Joey? Unfit Should I do an exercise? Okay She likes doing exercise but you want her to do exercise at home with a machine Yeah because it's going here Because who's Yeah It's quarantine The who? The quarantine Oh because of the quarantine Yeah Okay And what do you want for Christmas That's it Just give that to your mom I want Okay I want a pet bug A pet A pet who? Say he wants a bug No What type of pet do you want Darum? A bug A bug You want a I have a couple cockroaches around here in the North Pole You want me to take you a cucaracha? No A bug I heard a bug I have cucarachas There's hormiguitas What type of bug would you like? Worms No A bug A bug You're too young to be drinking Bud Light Budweiser You're too young to be drinking A bed A bed A bed Bed Spill it for me Okay B B I I R R E A bird A bird A bird D A bird Like a Like a Parakeet Santa Maybe a pigeon I'll get you a pigeon No Santa Mandale a gallina No Yes No O una O una cotorra Una gallina Una paloma Ah no El quiere un African grey Mira Las palomas ensucian mucho el trineo de Santa Pluff 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 They poop all over the sleigh So I'll give you one of these pigeons here in the North Pole Okay A Hialeah Pigeon Pigeon from Hialeah Okay Go give me Okay thank you Bye Give me Give me A frozen pigeon A frozen pigeon Oh my god I'm going to send Gina over Since she talks Just as Gina talks almost As much as Una cotorra She's like a parrot She can talk All day Merry Christmas Merry Christmas Bye Bye buddy Bye buddy Have a good day You too Yo 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 Mira Las expresiones Regalo Y otras estupideces Que los chavalitos Pueden escuchar En este espacio Son con fines De entretenimiento Y no constituyen Un compromiso legal En otras palabras Si quieres mandar Si me vas para la bergamota Es una buena fruta Oye Cuanto debes Y cuanto Gastas Cuanto se debe Y cuanto verdaderamente Gastas en los regalos De navidad 844 Yes Enrique Como va a ser distinta Esta navidad 2020 Todo distinto Debido a la cuarentena Debido al desempleo Debido So don't feel bad I'm just curious Estoy curioso Cuanto debes Y cuanto gastas En los regalos Para navidad 844 Yes Enrique Per family Per vecinos En los traen El trabajo También a tu jefe La gente le regalan Mucha gente Se extienden Too much Porque quieren Impresionar a otra gente Si You know Con los regalos And sometimes Most of the times It's not good It's not healthy For you 844 Yes Enrique Cuanto se debe Y cuanto gastas En regalos Para navidad 844 Yes Enrique Buenos días 844 937 36 7 4 844 937 737 7 4 Llama 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 10 Huizín Mighty Towers Mi niña Buenos día Hey Tiene a los hombres He vuelto loco, I like you, boom, boom, girl. Buenos días, una madre ha sido brutalmente criticada por otros padres por la cantidad de dinero que se gastó en los regalos de Navidad para su hija, Alicia Snooks, de 33 años, en Australia. Ha gastado más de 1.400 dólares en juguetes para su hija de 3 años solamente. Pero aún no ha terminado de comprar. Dice que todavía le falta y es que ella ahorra todo el año, Julio. ¿Y cuál es la justificación que hace ella? Bueno, ella tiene, parece que dos niños, a 3-year-old, que ha gastado 1.400, como mencionaste, uno de tres semanas o algo así, que también le ha comprado ropa, juguete, una pila de cosas. Ella espera hasta diciembre, el tiempo favorito de ella, to spoil her kids. O sea, la gente ahora mismo la está criticando y claro, todo el mundo critica, porque dicen que ella lo que está afirmando es que darle muchos regalos a los niños, lo que hace es que ellos crezcan creyendo que se merecen todo. Y espérate, it gets even worse. Ella no quiere que Papá Noel coja el crédito. Ella quiere que sus hijos sepan que no fue Santa Claus. Que ella misma le compró a sus hijos esos regalos. Pero eso es bueno, bueno o malo, egoísta de su parte, o si crees que es bueno de parte de ella. ¿Por qué crees que es bueno de Harold? Porque Enrique, cuando ella hace eso, le deja saber a los chicos, mira, todo lo que ustedes tienen, yo trabajé bien duro para dárselo, y eso no vino del aire, como quien dice. Eso no vino, no vino un santi club por la chimenea y te lo soltó. Esto lo trabajé yo y te lo puse en las manos, para que sepa que el trabajo que yo estoy haciendo, you know, to cherish it more. Harold, déjame decirte algo real quick. La chica es tres años y la otra es un bebé. Ellos no saben qué trabajando duro para conseguir algo es. ¿Cuánto se debe y cuánto gastas tú en los regalos en Navidad? 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. También por la línea de texto, 23813-23813. Por aquí dice Carlos, en la línea de texto, $1,400 dólares, es tremenda exageración y más. Si la niña tiene solamente tres años, ella no, estoy de acuerdo, no va a saber valorar lo que es trabajar por las cosas. Y se va a creer que todos los años se va a merecer eso, y más según vaya creciendo. Por ejemplo, por qué es eso. ¿Qué ves más de un problema? No, o sea, olvídate de que no va a saber valorar, no se va a acordar, punto. O sea, yo fui, mira, yo, yo, no, no, no que estoy cambiando el tema aquí, pero, pero, pero yo en el primer cumpleaños de mi hijo, de mi hijo mayor que hoy día tiene 13 años, cuando cumplió su primer, su primer añito, yo tiré una fiesta con bounce house, con piscina, payaso, fue una tremenda fiesta, y no fue hasta que alguien vino y me dijo, oye, sé que gastaste todo este dinero súper cool, que siento así lo otro, pero tu hijo no se va a acordar de esto. It's true. And I was like, you know what? You make sense. Uno, uno, uno a veces quiere, quiere sobresalir y no se sienta y piensa y analiza las cosas. O sea, un niño de tres años no se va a acordar de la mayoría de las cosas que le compraste. El niño de seis meses sí necesita el PS5. Eso sí, eso seguro. No puede, nadie, es que todo el mundo necesita el PS5, porque imagínate, tu vida no está complete si no tienes el PS5. Hasta José Feliciano quiere un PS5 este año. María, buenos días, ¿cómo estás? Espérate, que hay mucha María aquí hoy. Ah, hay mucha María. La primera. A ver. María, buenos días. ¿Me oyes, Enrique? Te escucho, corazón, ¿qué tal? Ok. Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto gastas tú en promedio en los regalos de Navidad? Te voy a decir algo, y yo sé que muchas personas van a participar con lo que yo estoy diciendo. La vida es tan corta, Enrique. Yo nunca, nunca criticaría a un padre, a un abuelo, porque, mira, cuando quieran comprar a esos niños, cuando quieran hacer por su familia, háganlo, porque mañana no sabemos qué va a pasar, Enrique. Yo soy sobreviviente de cáncer de seno, estoy out of the woods, y la vida me ha enseñado que tienes que disfrutar, porque la vida de un momento a otro, Enrique, hace siete años yo no sabía si iba a estar viva. Y mira, estoy aquí, y cada día estoy, vaya, cada cosita que yo hago para mí es una bendición de Dios, y ese momento con mis nietos y mis hijos no me los quita nadie, y lo que quieran gastar yo nunca voy a criticar a nadie, porque le compre a un niño, a un nieto, a un hijo, lo que ustedes quieran hacer. Háganlo hoy, lo que puedan, lo que esté en su bolsillo, porque mañana, de un momento a otro, Enrique, no sabes si te queda un mes de vida, si te queda un año. Para mí, cada Navidad es una bendición de Dios, cada tiempo que tú puedas compartir con tu familia es una bendición de Dios. Yo, te lo digo, de una persona que ha estado ahí y que no sabía, nunca nadie me dijo que me iba a morir, pero yo me metí en la mente que yo me iba a morir. Y ese momento yo lo viví, de que yo pensaba que yo iba a morir. Bueno, estamos contentos de que estás viva primordialmente, que estás compartiendo eso con nosotros, y gracias por ese advice también. Vive tu vida y no criticas a la otra persona, porque todo el mundo tendrá sus razones por las cuales está, quizás esa persona en su niñez no tuvo ese dinero, no se le pudo dar esos lujos, y ahora lo está trabajando y le puede dar ese regalo a sus hijos, y caramba, se lo quiere dar. Y estoy contigo, no se debe de criticar. Ya, pero si se lo puedes regalar, que se lo regale, pero también no es solo, María, no es solo de comprar, es de pasar momentos juntos entre familia. Claro. Share that love, knowing that you might have lost your life. It's not about giving, that doesn't make anybody happy at the moment. Wow, wait a minute, María también puso un punto muy importante, siempre que esté dentro de su capacidad de poderlo hacer, porque hay gente que tú ves en las Navidades se endeudan y están pagando. Hay gente escuchando ahora mismo. Hay alguien, hay muchos, más que una persona, hay muchos, muchos, muchos escuchando ahora mismo, que todavía están pagando por unos regalos de Navidad hace 10 años atrás. Exacto. Y arrastran todo eso. Y tú sabes, Gina, all that you know. Todas esas deudas. Y la verdad es que acostumbramos a los niños que el amor representan cosas materiales. Y es mentira. Los niños no se van a acordar de esos tenis caros que le compraste. Se van a acordar de las risas, de los momentos, del momento en que se sentaron en la cena a cenar, de la abuelita haciendo su historia. When the kids are going to remember the toys and all the good stuff, they don't realize when they get older, the time. Yeah. Yeah, exactly. No, de verdad que no, no estoy, no estoy de acuerdo. No hay que acostumbrar a los niños a que yo te compro cosas caras porque te quiero mucho. That's not what we said, though. Ponle pausa a eso y vamos a retomar este mismo tema aquí. ¿Cuál fue también tu primer memoria cuando eras chamaco? ¿A qué edad? Do you really remember that? Do you remember ese primer regalo o esa cena? O si era la decoración o si eran los olores. Lo vamos a seguir discutiendo por acá. Únete a la conversación. Mi Facebook, Enrique Santos en Facebook, donde nos puedes ver, escuchar y también opinar. And we'll be back with more de este tema también más adelante en el programa. But right now tienes la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Sí, buenos días con la señora Rosa Melo. ¿La que habla? Señora Melo, felices fiestas. La estamos llamando aquí del vecindario acerca de unas quejas que tenemos acerca de sus decoraciones navideñas. Ay, antes de que tú sigas, mi hijo, me acabo de tirar de la cama. Déjame levantarme, llámame más tarde. Ojalá se tirara del techo, señora, y eliminaría todos tantos problemas que usted me da aquí en la oficina. Feliz capa el espíritu navideño. Whatever. Be nice, nice. Be nice in the morning. Sí, be nice in the morning, in the afternoon, and in the evening también, señora. Rosa Melo, por favor. Pero entonces, ¿por qué usted no se lleva con los vecinos, señora? Yo me llevo con todo el mundo. Soy una persona dulce, amable, cariñosa. Los vecinos son los que tienen un problema en la mente, o no sé dónde, en el c*** lo mejor, pero no soy yo. Mire, si usted se llevara también con su... Tengo fama en la familia, porque en mi casa siempre se decora, y siempre viene todo el mundo para acá a comer, y tengo fama de ser dulce, de ser una persona religiosa, que siempre pongo mis motivitos allá afuera religiosos, y eso es lo que les molesta a ellos. Bueno, no, lo que molesta es la cantidad de bombillitos que usted puso. Esto parece aquí un arcoiris. Sus vecinos se están quejando debido a la cantidad de decoraciones navideñas que usted ha puesto este año. Porque, mira, tú sabes por qué tengo tantos bombillitos, porque todos los c*** como ustedes que viven aquí en el barrio este, que siempre me están c*** la vida, le puedo meter un bombillito en el c*** a cada uno. Así que ven para acá, que el tuyo va a ser el primero. Ay, Dios. Señora Rosamero, le pedimos que por favor quite la mitad de los bombillos, por lo que está haciendo lucir mal las otras casas. ¿Me explico? Las otras casas... Ay, Dios mío, sé lo que voy a hacer con los bombillos, muchachos. No me c*** más. Vete por ahí, vete a ver las cosas que están pasando en este país, que para volverse loco, no me acabes de... Que de este barrio no me voy a mudar, ¿ok? ¿Aló? Señora Rosamero. Sí, soy yo de nuevo. Sí. Yo sé quién tú eres, ya yo te oí. Hace tres horas que me estás llamando, desde que me levanté, no me he c*** pillado los dientes, y tú estás c*** la vida. Pero señora, usted ha pintado todo el frente de su casa con una nieve falsa, fake. ¿Y tú sabes quién me dio el dinero para pintar la casa con la nieve, con los marshmallows, con lo que me dé la gana a mí de pintarlo? ¿Tú sabes quién me lo dio? ¿Quién? Yo misma, con mi propio esfuerzo, que me busco mi dinero. Nadie me lo regaló. No tiene derecho ninguno a cuestionármelo. Ese es mi casa. Yo pago el mortgage, ¿ok? Ajá. Aló. Señora, mire, el letrero frente a su casa dice Feliz Navidad. La mayoría de la gente que vive aquí son gringos. Hace falta que usted cambie el letrero, que no diga Feliz Navidad, que diga Merry Christmas. En vez de Feliz Navidad, el letrero... Mira, yo soy de todos los gringos. Esto es un país bilingüe y trilingüe, como tú lo quieras. Yo lo llamo el país de la libertad. Por eso vivo aquí. Y pinto mi casa y pongo las luces. Y hago lo que me salga a mí de él. Lo que tú sabes. Que no quiero ser malhablado, porque estamos en espíritu navideño. Y eso qué raro, que quieras cambiar la tradición tan malhablada que eres. Yo, malhablada yo. No. Lo que pasa es que me... Gente como tú, que me llaman desde por la mañana a dirigirme la vida y no me sale del... Que me dirijan la vida, ¿ok? No me la dirijan. Yo pinté mi casa, pinta la tuya del color que te da la gana. No, mejor todavía. Múdate del estado para que no me... Manda existencia. No sé si te lo han dicho antes Cada vez que tu amiga habla mal de mí Activamos una máquina del tiempo Para dejar fuera lo malo del 2020 Y vivir la mejor época del año ¡Felicidades! Son las navidades en el show de Enrique Santos McDonald's sabe lo que es ser parte de la comunidad Y sabe que las líneas urbanas o líneas estatales no crean lugares La gente los crea Por eso McDonald's está ayudando a Ronald McDonald House Charities A mantener familias juntas Y sirviendo a los agricultores Que les ayudan a servirnos comida de calidad Y ayudando al personal de primeros auxilios Con sus esfuerzos que nos ayudan a todos Porque McDonald's sabe que no es suficiente Con solo vivir en un lugar Hay que darle vida a ese lugar Es la diferencia de estar en una comunidad Y ser parte de ella McDonald's para servirte aquí Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado visita bufete.com ¡Bravo! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¿Aló? Sí, con Guillermo, por favor ¿Sí, él habla? Lo llamo con buenas noticias en estas Navidades Estamos llamando aquí del Centro Comercial Usted aplicó para un trabajo de cajero Hace unos meses atrás Ok Pero ahora lo estoy llamando con buenas noticias Ajá Y dígame cuáles son las buenas noticias Tenemos trabajo para ti, Guillermo Guau Míreme Esto me cayó bien ahí Usted sabe Porque estaba de desempleo Ya tenía un buen tiempo Estaba ahí Ahí solo Buscándole Pero no No encontraba Y usted ve que Tiene que pagar la renta Y todo uno aquí Un montón de cosas Sí, sí, ok No tengo que escuchar la novela entera Más o menos ¿Cuánto ¿Cuánto mides? Oh, yo mido 5, 6 5, 6 ¿Cuánto pesa usted, señor? Alrededor de 250 libras 250, perfecto O sea que es Un taponcito, pues Chaparrito y gordito Ey, pero ¿Qué pasó? No No, no, no O sea, con todo el respeto, Guillermo Lo que pasa es que El trabajo que le estamos dando Es de santicloss Y entonces usted Medir 5, 6 250 libras Es la estatura perfecta ¿No? Y la gordura correcta Para hacer santicloss Pero, ¿qué le dijo? Que yo quiero este trabajo Sí ¿Usted no estaba desempleado? Yo estaba desempleado Pero no quiere decir Que por eso voy a agarrar cualquier cosa Que me pongan por delante Pero esto no es cualquier cosa Usted puede Esto además Usted se siente aquí Los niños llegan Tú dices Los niños te van a decir Que quieren esto Que quieren lo otro Que quieren un Playstation Que quieren el nuevo Nintendo No sé qué cosa Y tú sí, sí, sí Ok, ok Y ya Te tiras una foto Y con la barba falsa Que se te pone adelante Ni se te va a ver La cara de p*** Que tienes Entonces yo lo que no entiendo Que... ¿Qué le pasa a usted? Yo te he venido a ofender No, porque a mí me... ¿De qué se trata? ¿Esto es una broma? ¿O qué? ¿Por qué viene usted a decirme Que la cara de p*** Usted no me conoce a mí? Porque a mí me ronca lo p*** Que tú me dices Que estás desempleado Meses tirado en tu casa Arrascándotela Y yo te estoy llamando Ofreciéndote un trabajo Y tú me vas a decir Que no te conviene el p*** trabajo Entonces... ¿Qué p***? 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 A mí me vale p*** Trabajo, ¿me entiendes? ¿Qué p***? Pero debe estar... ¿Cuántos meses llevas ahí tirado en el sofá Haciendo p***? ¿Cuántos meses? A ver, dime ¿A usted qué le importa? Si ustedes no tienen ningún problema Si yo me la paso todo el tiempo encerrado ¿Acaso usted me paga la renta Para que usted venga a estarme tratándose de mi vida Hablando p***? ¿Qué le pasa a usted? 5, 6 250 libras Un p*** gordo enano ahí tirado en el sofá Arrascándose los p*** Entonces yo si te estoy ofreciendo un trabajo Y me lo estás negando Sí, pero... Pero tiene que hablar no siquiera con respeto Y ni me habla otra siquiera de cuánto estamos hablando Lo que solo se pone es no estar hablando p*** Esto paga 5 dólares la hora Vete a la p*** ¿Aló? Guillermo Sí, dígame Habla Carmen aquí del mall ¿Cuándo va a pasar para tomar las medidas Para su disfraz de santicloss? ¿Y quién le dijo que yo estaba de acuerdo Para yo ir al mall? Acá el manager me dijo que usted estaba empleado Y había aceptado las condiciones Dile al manager que vaya mucho al c*** Que se meta su trabajo por el c*** ¿No quiere el trabajo? No, no lo quiero Déselo a otro, no sé Busque a alguien que esté recién venido de Cuba O donde sea Pero a mí no me anden molestando Por favor, ya déjenme en paz ¿Pero por qué molestando? Si tengo entendido que usted está desempleado Comiendo mucha m*** Tirado en el sofá Arrascándoselas C*** de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música C*** Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla fuego Fuego Con DJ Extreme Aquí la variedad de música Llega envuelta En papel de regalo Oh, 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 oh Son las navidades En el show de Enrique Santos Momento La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un ator Visita Buffete.com ¡Vamos! ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ok, tenemos a José Vamos a hacerle la clavada telefónica a su papá ¿Cuál es la idea? A él le quitaron un dinero de la cuenta de Apple Entonces que se hagan pasar como técnico de Apple Excelente Ok, mi mamá que está aquí Mami, hazte tú pasar por Apple Tú estás llamando Entonces el técnico va a ser Julio Ok Ok, esta clavada lo van a hacer ustedes Suerte Vamos, PA Me enviaron un correo Y yo puse el número mío Para que me llamaran Y tengo la persona Dice que quiere hablar con usted Que lo estamos a llamar Y no contesta Tengo la persona en la línea Buenos días Aló Buenos días Buenos días Estoy hablando con el señor El mismo, Fernando Escúcheme, lo que pasó fue lo siguiente Sí, explíqueme, explíqueme por favor ¿Qué fue lo que pasó? A ver en qué manera yo puedo ayudar Yo paré Me clonaron la tarjeta Y me estuvieron bajando videojuegos Estuvieron bajando todo Y casi alrededor Fueron alrededor de 600 y pico dólares Me agarraron la cuenta Pero usted tiene evidencia ¿De quién se la agarró? No tengo evidencia Que quién lo agarró Entonces eso es lo que estoy tratando de investigar Aquí tengo al técnico que lo va a ayudar Momentico Adelante Buenos días, señor Fernando Es el mismo, caballero Ya revisé su cuenta Y lo que veo es que usted lo usó Y lo tiene que pagar Hagan investigaciones Pero no me pueden desconectar el teléfono Porque es el teléfono que uso para la compañía Sí, y una pregunta Don Fernando ¿Dónde es usted? ¿De qué país? Del mismo país que eres tú, hermano ¿De Nicaragua? Así mismo De verdad ¡A la gran pánica! Don Fernando Es de Nicaragua ¡A la gran pánica! ¡No dejan hablar, chavalito! Ay, discúlpeme, don Fernando Si hubiera sabido que usted es de Nicaragua Con más gusto le ayudo Vamos a tratarle de resolver este problema Trata de hacer como ayudarme Porque yo no he dicho nada Ok Ok, vamos ¿Y entonces ha ido a Nicaragua? Estuve en agosto del año pasado Ahí no he ido, ¿no? ¿Y cómo cree? ¿Cómo está? ¿Cómo ve que está Nicaragua? Malísima, brother Malísima, no ¿Cómo me va a decir? Espera un momento ¿Cómo me va a decir que es malísima? Si yo fui hace unos cuantos meses Con la familia Y lo que ha hecho Daniel Ortega Ahí en el país Lo ha levantado Para mí, honestamente No 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 combino eso con usted No Ah, qué va, don Fernando ¿Cómo me va a decir eso? Pero, ¿sabes qué? Hagamos algo Olvídese la investigación Le elimino los 600 pesos de la cuenta Se la dejo en cero Usted puede continuar con su teléfono Para lo que use Es más, le doy una tarjeta Hasta de 500 dólares Para que siga bajando Aplicaciones de la que quiera Solo lo que le voy a pedir Que este sábado Vaya conmigo Y un grupito de amigos A la Flagler A demostrarle a todo El pueblo nicaragüense Que estamos con Daniel Ortega Un segundo hit Le hizo en la costa atlántica A él, hermano ¿Vos crees que yo voy a estar de acuerdo Con mi Con mis 52 años? ¿Vos crees que yo voy a estar de acuerdo Con todo eso que yo vi? Voy a pedir un representante Y le voy a contestar yo, señor Para que pierda el tiempo Ok Va o no va Va o no va Usted ni tiene para donde caerse muerto Don Fernando ¿Cómo me está diciendo que lo dice? Soy un empresario Empresario Soy un empresario Soy techero Techero, seguro que usted no Tengo el dinero para pagarle Y pagarle toda la Que usted quiera hacer Espere su momentico Escúcheme lo que le tengo que decir Ya que no escucha a Daniel Ortega Y no quiere escuchar nada De las cosas que tengo que decir Si usted escucha A Enrique Santo Le elimino la cuenta ¿Qué me dice? Él cortó, bro Ahorita está le dando la app Ella lo va a tratar Dame un segundo Dame un segundo Ajá Fernando, ¿me escucha? Escucho ¿Cómo estás, hermano? Te saluda Enrique Santos Por acá de la radio Fue una broma acá De su hijo Nos llamó para hacerle La clavada telefónica Es una Era Julio Julio, el producer Que te estaba hablando Estamos 100% de acuerdo contigo Y no apoyamos a Daniel Ortega Queríamos aclarar eso Es simplemente Julio mencionó eso En la broma Para f*** solamente A ver, don Fernando A ver Dígame el nombre De la compañía De techo A ver Barba Ruffin ¿Hace cuántos años Estás en negocio, Fernando? Ya 20 años Excelente Pues te felicitamos Y apoyamos a todos Nuestros hermanos latinos Que están tratando De levantar cabeza aquí Durante esta pandemia La crisis del COVID-19 Que nos ha afectado A todos nosotros Con Dios Todo se puede avanzar Así es ¿A qué teléfono Te puede llamar Cualquier persona Que tenga algún problema Con un techo Que necesite de su Que pueda utilizar Sus servicios 786-619-4611 ¿Hay algo que le quieras Decir a tu hijo? No Gracias por Por la broma, hombre ¿Te va a humo? Acá Cualquierte de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¡Qué rico! Que la lleve a mi jardín Para cuidarla Para entretenimiento Y hits en las mañanas ¡Enrique Santos!